sean muy bienvenidos una vez más chicos y chicas de youtube a esto que es el amazing custom nuevos juegos gratis si vamos a estar hablando de muchas cosas así que quédense hasta el final si vamos a hablar de juegos de playstation plus vamos a hablar de juegos gratis que tenemos para pc vamos a hablar de open beta del precio de la plus el sorteo y otras cositas más así que quédense hasta el final y no se lo pierdan esto con la introducción ahora vamos a hablar de lo que nos competen que son las cosas gratis y cómo las podemos aprovechar si algo que quiero indicarles antes de que termine por él el vídeo si es que yo puse mi parte y averigüe todo eso si todo lo que está ahí atrás ahora ustedes salgan la parte suya y pónganle like si les gusta este tipo de contenido porque con los like y los dislike es la única manera que yo sé que ustedes disfrutan de este contenido y si no disfrutan y no veo likes en mis vídeos directamente dejo de hacer este tipo de contenido y uso ese tiempo para otras cosas mías bueno primero vamos a hablar de for night si for night últimamente lo que está haciendo todos los fines de semana hace que sea su happy hour su hora feliz qué es esto todos los fines de semanas for night agarra y hace la experiencia por dos si toda la experiencia que ganes jugando durante el fin de semana va a ser el doble que viene fenomenal para la gente que trabaja así que tiene los fines de semana libre quiere jugar puede jugar durante los fines de semana sus esfuerzos se ven duplicados para mantenerse en línea junto con los otros jugadores y para que es malo esto y para los jugadores que juegan durante toda la semana si no es malo porque juegan durante toda la semana pero para los que no juegan durante toda la semana es malo porque porque los va a poner los va a emparejar con los jugadores que juegan durante toda la semana entonces ellos en un fin de semana hacen suben 4 4 veces más de experiencia en realidad el doble pero como juegan dos días o tres suben dos o tres veces más que los que juegan durante toda la semana obviamente que los que juegan durante toda la semana si juegan el fin de semana también se van pero estos jugadores lo que hacen al emparejarse con otro llegan mucho más rápido a un lugar donde no les corresponde en realidad y los empareja con jugadores que están constantemente jugando y los hacen pedazos sí así que bueno está eso también pero es un súper beneficio no se olviden de aprovecharlo el fin de semana todos los fines de semana for night está dando experiencia por dos pero no es durante todo el juego sino por un periodo limitado de te da acceso a tener un doble de experiencia después que se acaba ese efecto seguir jugando con experiencia normal no es que durante todo el fin de semana tener experiencia doble si no tienes las primeras partidas o algo así vamos a hablar de mí o dos open beta open beta de mí o dos open que quiere decir abierta beta abierta quiere decir que todos pueden entrar tenés tiempo hasta el 10 de este mes hasta el 10 de noviembre a entrar a la open beta de mí o dos y ni o dos aprovechado qué pa lenta ahora vamos a hablar de playstation plus nio y aula 2 en playstation plus si van a regalar en noviembre dos juegos cuál es nio la primera integración del juego nio y ahora también tenemos la open beta del 2 pero qué pasa todo el mundo va a querer jugar directamente no si ya salió el 2 directamente juego el 2 no que es lo que toda la gente no lee las esas esas personas que no le interesa la historia ni ni nada viste solamente le interesa tener lo mejor de lo mejor lo último lo lo que salió de mejores gráficos no le importa el resto y ahí es donde se pierden un montón de información útil que después no entienden qué pasa en la historia y no les importa tampoco entonces ahora si tienen playstation plus van a poder jugar primero al niño 1 si recuerden que es tipo dark souls es ese estilo de juego al niño 1 y después también ahora en este mismo instante está la beta abierta del niño 2 hasta el 10 de noviembre al 10 de noviembre no es que lo de él joya al 10 de noviembre me lo instalo el 10 y después lo juego durante varios días no al 10 se termina sí y no lo puedes jugar más así que aprovecha aprovecha y instala te lo antes posible porque el 10 se termina el servidor de beta y no vas a poder jugarlo más aunque lo tengas instalado bien qué pasa como playstation plus el servicio de playstation plus es súper usurero antes salía 60 dólares ahora está 40 dólares porque es usurero porque vos teniendo internet y tenían pagando internet y pagando el juego no puedes no puedes jugar al juego entendés porque no tener la solución plus no puedes pagar contenido que vos pagaste no puedes jugar contenido que vos pagaste en el modo online sí o sea que tenés que pagar otros 40 dólares anuales para poder tener el servicio ustedes dirán pero no es nada si antes era 60 de los 40 el tema es que esos 60 esos 40 esos 10 esos 20 esos 15 no tendrían que ni existir no tendrían que ni existir ese es el problema y por ahí la gente cada vez se va más máxima de playstation plus así que están tomando estas medidas y bueno si sos de playstation lamentablemente vas a tener que conseguir tarde o temprano para algunos juegos playstation plus así que te recomiendo que bueno aproveches que está más barato si no creo que lo vayan a seguir subiendo así que 40 es el nuevo estándar por lo menos para mí el estándar debería ser gratis pero bueno que le vamos a hacer en la epic store tenemos dos juegos gratuitos para ir reclamar gente que sea de pc si no sos de pc si no tenés una computadora todavía no importa porque te puedes crear la cuenta y reclamar los juegos gratuitos y el día de mañana pensando a futuro si vas a tener unos juegos aparte de que vas a poder bajarte un montón de juegos truchos y jugarlos totalmente gratis sí pero ya como para ir armando tu biblioteca para el día de mañana cuando tengas tu computadora y no sé jugar no sé qué tener si yo siempre usé consola retro lo que sea y no voy a tener juegos y me gasté todo este dinero al entender una computadora que pueda tirar estos juegos pero no me alcanza ahora para los juegos mismos así que vas a tener la oportunidad de tener gratis dos juegos y creo que todas las semanas o todos los meses epic store regala juegos gratis así que hay hay que estar atentos sí y para aprovechar epic store regalas que costume quest y soma ahora una última cosa si recuerden que yo estoy regalando dos mil pavos dos mil pavos para cualquiera de mis suscriptores y que tienen que darle me gusta y compartir y mostrarme la captura de donde compartieron en cualquiera de mis redes sociales donde yo pueda verificarlo para ganar más chances sí y ahora implemente un sistema de códigos sí de que si ustedes lo ven al código en alguno de mis vídeos si si siguen mis vídeos viéndolos además de compartir en youtube en las redes sociales como facebook twitter instagram compartir este vídeo darle me gusta comentar o sea no este vídeo sino el vídeo del sorteo si hay unos códigos escondidos escondidos muy obviamente si o sea que se ven tienen que aprovechar esos códigos y ponerlos en la lista de comentarios del vídeo del sorteo entonces de esa manera yo sé que y confirmo y y reafirmo de que ustedes están siguiendo el canal están viendo esos códigos lo están poniendo en él en los comentarios del sorteo y están ganando más chances si no solamente compartiendo poniéndole me gusta comentando el vídeo del sorteo también poniendo códigos van sumando cada vez más chances y eso le da ventaja sobre los otros suscriptores porque porque son seguidores fieles del canal y no son de quizás quizás los sus amigos que llegaron a través del de lo que compartieron para ustedes sumar chances para ustedes mismos ellos llegaron no comparten tienen ventaja o si comparten también pero no siguen el canal si ustedes van a tener la posibilidad de ver estos códigos porque ven todos mis vídeos y entonces van a poder tener la posibilidad de ganar ventaja sobre las personas que ustedes mismos invitaron sí y para mí eso es súper importante sí que los que siguen mi canal y están suscritos hace mucho tengan una ventaja por sobre los otros suscriptores o sea sobre los nuevos y esta ventaja esta ventaja es igual para todos porque si los otros siguen el canal y miren el canal como corresponde van a tener exactamente la misma ventaja así que eso es todo yo ya hice mi parte averigüe hice el vídeo lo renderice lo edite todo ahora ustedes hagan la suya si les gusta este contenido y quieren seguir viendo este tipo de contenido déjenmelo de pongan hágamelo saber con un me gusta y déjenmelo en los comentarios sí y no se olviden de compartir comentar qué les pareció poner me gusta si les gustó si no les gustó y seguirme en las redes sociales y suscribirse obviamente esto ha sido todo para el momento nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.